Minuto cero en acción. Y en minuto cero seguimos informando. Fue inaugurado el campeonato oficial de fútbol. Este domingo en el estadio Jesús Bermúdez con un programa especial se procedió a la inauguración del campeonato de la presente temporada en la división Infanto Juvenil de la AFO. Infanto Juvenil de la AFO Infanto Juvenil de la AFO Infanto Juvenil de la AFO. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!